Según información de la Dirección de Salud de Higiene, datos recientes revelan que 3 a 4 personas de cada 100 salen positivas para VIH y sífilis. Como una respuesta a estas cifras, la Alcaldía de Guayaquil dispuso que se aumente el número de pruebas disponibles para la búsqueda y confirmación de pacientes con VIH y sífilis. La Dirección de Salud realiza pruebas rápidas en toda la ciudad, pero esta semana los esfuerzos se centran en los pacientes de los dos centros municipales para la recuperación de adicciones. Este grupo tiene cuatro veces más riesgo de contagio de estas enfermedades, según estadísticas municipales. Las pesquisas de estos pacientes que salen positivos, toda esa data también va a ir a un UCIDA. Con eso nosotros también podemos pedir recursos, ayuda inmediata para ya en un futuro, esperemos no tan lejano, poder también aquí en el hospital o en nuestro centro de CETAP hacer ya tratamientos específicos de HIV con la medicación adecuada. Cada mes se toman 300 pruebas aproximadamente, dando como resultado un promedio de 9 a 12 casos cada 30 días. Cualquier ciudadano puede acceder a las pruebas rápidas de VIH y sífilis acercándose al Hospital Bicentenario ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de marzo, en un horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hoy en día la alcaldía, o sea el gobierno se está preocupando por los jóvenes que están en la calle, que no tienen ninguna oportunidad y hoy en día ahorita se están preocupando, ahorita hacen pruebas gratuitamente, antes que tiempos atrás no lo hacían, sino que tenían que pagar para poder hacer esas pruebas. Ahorita y hoy en día lo hacen gratis y para mí es un gran honor estar aquí en este centro de desintoxicación y darle gracias por lo que están haciendo por nosotros. En lo que va de esta gestión, se han atendido aproximadamente 2.000 personas en la toma de estas pruebas gratuitas. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.